En la anterior clase hemos visto cómo encontrar el movimiento final de un brazo, ya en función de los ángulos o distancias que van a recorrer los motores, a partir del frame que esté fijo a la referencia inercial espacial. Y hemos llegado a esta ecuación. ¿Ya? Ahora, podemos hacer algo similar, ya para llegar a esta ecuación de transformación, pero a partir de, no del eje inercial, ya esto era el eje inercial, sino a partir del eje que esté vinculado al extremo del brazo del robot. ¿Ya? Entonces, empezamos de la misma manera. Tenemos que definir la posición inicial M, que es cuando todo esto esté, cuando todos los ángulos y distancias sean cero. Entonces, veo lo que tengo acá, no existe ninguna rotación. Entonces, acá tenemos que la matriz R es la identidad. Y vemos que la posición acá va a ser de tres cero cero igual. Ok. Ahora, que viene lo que empieza a ser un poco diferente. Antes, nosotros empezamos a analizar la rotación del extremo más cercano, de la articulación más cercana a nuestro, a la punta del robot, ¿no? Ahora, vamos a empezar por el otro lado, por el lado contrario, la articulación más lejana que esté al brazo del robot. Acá, vamos a decir, va a haber un desplazamiento angular theta 1, ¿ya? Y me voy a preguntar, ¿cuál es el screw axis? ¿Ya? Entonces, acá vamos a utilizar beta para, cuando hacemos desde el otro sentido, desde el sentido del body frame. Bien, esto va a ser, ya hemos visto, una parte angular en la parte lineal, ¿ya? La parte, la parte angular no tiene nada de diferente. Esto está rotando de esta manera. Me fijo ahora en el frame de la punta, ya no acá, de la punta acá, ya me fijo. Esto es X, esto es Y, por lo tanto, Z va a ser un vector que esté saliendo. Omega 1, ¿qué va a ser? Va a ser igual un vector que esté saliendo por la red de la mano derecha. Entonces, tiene la misma dirección que Z, de este, ¿ya? Repito, de este, no de este. Ahí es donde cambia, después, como se ha hecho anterior clase. Va a ser 0, 0, 1. V1, que es la definición. Hemos dicho que vamos a hacer rotar esto. Tengo que fijarme a qué velocidad se mueve el frame que estoy analizando. El frame que estoy analizando de nuevo no va a ser este de acá, sino este de acá. Entonces, este de acá es mi articulación. Imagino que todo se está como rotando de manera circular, ¿ya? Entonces, todo está rotando de manera circular. Entonces, me fijo en el frame, en el body frame, que vendría a ser este de acá. Y me fijo qué velocidad lineal tiene. Por movimiento rotacional, veamos que tiene acá esta velocidad lineal. Tiene esta velocidad lineal, V1. Entonces, esa V1, ¿qué va a ser? Esta, esta V1 va a ser, digamos, el radio por su omega. ¿Qué radio hay acá? Acá hay un radio de 3, ¿ya? Lo que he dicho que hemos visto anteriormente, esto medía 2 y esto medía 1, creo. Entonces, es 3. Por, 3, ¿por qué velocidad angular? La definición me dice que tengo que tomar una velocidad angular 1. Ya, entonces, eso notaremos, por si acaso. Esta velocidad, cuando saco el screen axis, siempre es 1. Por definición. Ok. Entonces, aquí voy a decir 9, se me va a 3. ¿En qué dirección? No me tengo que fijar a la dirección respecto al frame del espacio espacial o inercial, sino al frame, al body frame. ¿Con qué dirección? Con la dirección YB. Entonces, 0, 1, 0. Como mide 3 la velocidad. 0, 3, 0. De acá, podemos sacar el screen axis, va a ser 0, 0, 1. 0, 3, 0. ¿Ya? ¿Dudas, preguntas? ¿Dudas, preguntas? Ok. Hacemos ahora para el siguiente, que vendría a ser este de acá. Hacemos un análisis muy similar. Y sacamos que B2 va a ser 0, 0, 0, 1, 0, 0. ¿Ya? ¿Por qué? 0, 0. ¿Por qué omega 2 es 0, 0, 0? Porque me fijo que esta, esta joint, esta articulación, que velocidad angular me da, y me da ninguna velocidad angular, porque es totalmente traslacional. Entonces, la velocidad angular acá es 0, ¿no? Una vez que la velocidad angular es 0, la velocidad lineal tiene que ser, tiene que tener un valor unitario. Y yo me fijo. Esto de acá, si esto se mueve, ¿qué se va a desplazar? Esto de acá se va a desplazar, ¿cuánto? Se va a desplazar 1 en dirección X. De ahí tengo que esto va a ser 1, 0, 0. ¿Por qué 1? Porque cuando esto de acá es 0, la norma o el tamaño de este vector tiene que valer 1. Entonces, ahí obtenemos esto. Y finalmente, entonces, he hecho primero esto, luego esto, y luego esto, ¿no? Al revés, porque la anterior vez habíamos hecho esto, esto y esto. Entonces, estamos haciendo al revés, ¿ya? Ahora, al final, hago esto de acá, ¿ok? Analizo esa articulación. ¿Y qué vamos a concluir? Vamos a encontrar que B de 3, que es omega 3, B3, es 0, 0, 1, 0. ¿Por qué? Me fijo en esta rotación, omega 3, por regla de la mano derecha, si esto de acá es momento de mis dedos, el pulgar está saliendo de la pantalla, ¿ok? Y el pulgar que sale de mi pantalla respecto a mi referencia de mi brazo también es Z, ¿no? Acá, el vector que se da de la pantalla es Z. Entonces, omega 3 va a ser 0, 0, 1. Ahora, yo me tengo que fijar, que, todo esto va a estar como, tengo que hacer como, imagíname que esta es mi articulación y que todo el sistema está rotando así, vamos o menos. Toc, 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 y cuando me fijo en la punta o en el body frame, cuando me fijo, ok, esto está rotando así. Entonces, me fijo, ¿qué velocidad tendrá mi body frame? Va a tener una velocidad así, B3, ¿ya? Entonces, esto de acá nos recordamos que valía 1, ¿ya? Por datos de problema. Entonces, este B3 va a ser igual, omega R, entre comillas. Omega es 1 y el radio va a ser 1, entonces va a ser 1. ¿Y en qué dirección? En la dirección de YB. Entonces, esto de acá, finalmente, B3 va a ser 0, 1, 0, ¿ya? Y de ahí obtenemos este vector, este screw axis. ¿Ok? Entonces, para recapitular, luego, nosotros, si queremos encontrar la matriz T homogénea del movimiento final, ¿ok? Pero, eh, otro ratito, sí, ya queremos encontrar T final. La hemos encontrado la anterior vez de esta manera, tac, 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 ¿no? Donde habíamos encontrado M y habíamos encontrado el screw axis 1, el screw axis 2, el screw axis N. Para cada uno habíamos sacado su matriz exponencial. Para cada uno habíamos sacado su matriz exponencial. Y habíamos multiplicado en este orden, ¿no? Esto de acá, por esto de acá, hasta esto. ¿Ok? Ese es un método. Otro método es otro método es encontrar M, ¿ya? Pero ahora multiplicar los exponenciales por la derecha. El exponencial por la derecha. Y luego encontrar el screw axis, pero respecto al body frame. Los otros screw axis S, que hemos hecho en la anterior clase, eran respecto al space frame, spatial frame, o el inertial frame. Ahora, si encontramos los screw axis respecto al body frame, que a veces puede ser más sencillo, encuentro los screw axis, screw axis, screw axis. Para cada uno, encuentro su matriz exponencial, matriz exponencial, matriz exponencial, como hemos hecho, en la anterior clase, en detalle. Y luego hago la multiplicación por la derecha. Voy a llegar al mismo resultado, segundo método. ¿Ya? Mismo resultado, pero segundo método. Acá las multiplicaciones por la derecha. y lo que hemos hecho en la anterior clase, las multiplicaciones son por la izquierda. Estos screw axis son respecto al body frame, espacial, inercial. Hemos hecho todo respecto a esto. Y lo que acabamos de ver ahorita, son respecto al body frame, que está, al, al, al cien de referencia, que está atado al body frame, a la punta del brazo robótico. ¿Ok? ¿Dudas, preguntas? Ya. Ahora, este, esta tarea, esta pregunta, la de la anterior clase, resolvamosla. Entonces, teníamos este, el otro de los screw axis, y además tenemos este robot, tipo SCAR. Tac, tac, tac. Entonces, un ratito. ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? Un ratito. ¿Dónde estamos? 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 Ya, entonces. Lo primero es encontrar las, el T, ¿no? El primero paso es encontrar T, que es como la posición inicial, que le llamamos M. Pues me fijo. Esto de acá, tengo esto de acá, ¿no? Tengo que notar la rotación. Bueno, X de B es igual a qué? Veo que va a ser Y de S negativo. Entonces, yo tengo que X de B es como decir 0 menos 1, 0. Eso lo meto yo acá. ¿Ok? Veo que Y de B, Y de B es esto de acá, que vendría a ser como el negativo de XS, es menos 1, 0, 0. Eso lo meto en la segunda. Luego vemos que Z de B, vendría a ser menos Z de S, vendría a ser Z de B, sería 0, 0, menos 1. Y eso lo meto acá, 0, 0, menos 1. ¿Ya? Luego, necesito, así les recuerdo, ¿no? La homogénea es que es la rotación P y acá 1, 0. Necesito P. P va a ser el vector de traslación, va a ser esto de acá, más o menos. Según el gráfico, veo que P va a tener una distancia en X y una distancia en Z. Y en Y no hay cambios. En X, según el gráfico, veo que va a ser esta distancia, 10 más 9, 19. En Y veo que no hay ningún cambio. Y en Z veo que todo desciende un valor de 3. Entonces, en Y no hay cambio y en Z desciende un valor de 3. Y acá nos subimos que hay un 1, 0, 0, 0 y tengo esto. ¿Ok? Entonces ya tengo el primer paso a hallar esta M inicial. Luego, tengo que sacar los screw axis. Ese 1 que va a ser, va a ser omega 1, V1, ¿ya? Empiezo con este de acá, el que esté, el que está más alejado al brazo del robot. Vamos a utilizar el primer método que hemos visto de la tercera clase, ¿ya? El primer método que hemos visto de esta clase, que vendría a ser acá, ¿no? Y me fijo. Esto de acá ya nos está rotando así, ¿ya? Entonces, ¿en qué dirección va a ser? Por regla de la mano derecha, la dirección va a ser hacia arriba. La dirección Z, S. Entonces, acá voy a tener que omega 1, 0, 0, 1. La dirección Z. ¿Ya? Un momentito, acá... 0, 0, 1. Ah, tac, 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 tac. Y acá vamos a tener el de... traslación. Ah, sí. Entonces. Luego. Digo. Yo quiero hallar... V1. V1 va a ser... Me imagino que todo esto está rotando, ¿no? A través de esto. Y... V chica 1... Va a ser la velocidad que tiene este frame. Ya cuando todo está rotando. Pero cuando todo esto está rotando... Velocidad lineal no tiene. ¿No? Es el centro de la circunferencia. Entonces, no tiene velocidad... Lineal. Entonces, va a ser 0, 0, 0. ¿Ok? También podemos hacer el análisis para... El screw axis V1. ¿Ya? ¿Cuál es la diferencia? Como hemos visto... Ahora, no voy a analizar este de acá. Si no voy a analizar este de acá. ¿Ya? Entonces. Si todo esto se está moviendo así. ¿Ya? Se está moviendo todo con dirección. Acá voy a poner. Omega 1 va a ser hacia arriba. Omega 1 va a ser hacia arriba. No cambia eso. Pero ahora en el eje. En el sistema de referencia del body frame. Eso es en el sentido contrario a Z. Entonces. Acaba de ser su Omega 1, V1. Que son otros, por si acaso. Acaba de ser 0, 0, menos 1. ¿Ya? Ahora. Si todo esto está rotando. Acá se... Acá se forma como una circunstancia inmensa. Me fijo más o menos. Cómo está rotando el body frame. ¿No? Y de ahí veo que acá. Va a rotar. Acá con una velocidad. No así. Para que se entienda bien. Va a rotar así más o menos. ¿Ya? Así más o menos. ¿Ya? Y va a rotar acá con una velocidad. V. ¿Ya? Esa velocidad V. ¿Qué va a ser? Va a ser. Eh... Esta distancia. De rotación. Que es 19. Va a ser 19. Por la velocidad angular. Que cuando hacemos esta rotación. Los graxios vale 1. Va a ser 19. ¿En qué dirección? En una dirección. X negativa. ¿No? Está hacia acá. Es en la dirección negativa de esta X. Entonces. Va a ser. Menos 19. 0. 0. ¿Ya? Estoy sacando el screw axis. Para la articulación 1. Tanto. Desde el. Sistema de referencia inercial. Como del sistema de referencia atado. Al body frame. Hacemos lo mismo. Para. El 2. ¿Ya? Para el 2. Vamos a tener lo siguiente. Esto de acá. Va a estar como rotando así. Por lo tanto. La velocidad angular 2. Va a ser hacia arriba. ¿Ya? Y comienzo con S2. S2. ¿Qué va a ser? Va a ser la velocidad. Va a ser omega 2. Por. Ir a velocidad 2. Omega 2 no cambia. Va a ser hacia arriba. Hacia arriba es esto de acá. Entonces. Va a ser. 0. 0. 1. En la misma dirección que Z. Ahora. Me fijo. Como si todo esto estuviera rotando. Tac. Más o menos así. En 3 dimensiones. Y me fijo. Esto de acá. ¿Con qué velocidad está rotando gráficamente? Estaría rotando así. Más o menos. Con esta velocidad. Estaría rotando gráficamente. ¿Ya? ¿Y eso qué va a ser? Esta V2 va a ser. La velocidad angular. Que vale 1. Por definición. Por el radio. Y el radio en este caso es. El valor de. 10. Por 10. Entonces vale 10. ¿En qué dirección? Fíjense. Está en dirección. Contraria a Y. Entonces acá va a ser. Una velocidad de 0. Menos 10. 0. ¿Ok? Hacemos lo mismo para. El screw axis. Pero. Para. Con. Respecto al body frame. Que vendría a ser este de acá. ¿No? Entonces. Omega 2. V2. Omega 2 es este de acá. Ya que va hacia arriba. Entonces en mi body frame. Sería en sentido contrario a Z. Por lo tanto. Va a ser. 0. 0. Menos 1. Ya. Y luego me fijo. Si hay esta rotación. Mi body frame. Va a tener. ¿Qué tipo de velocidad? Va a tener una velocidad. Más o menos de. Este estilo. Esto de acá es. La velocidad de body frame. Ya. Del. Y esto va a ser igual a que. Esta V2. Va a ser igual a que. Va a ser. La velocidad. Que tiene que ser 1. Por el radio. Y el radio. En este caso es 9. Ya. En esa parte. ¿Qué más quiere decir? Por 9. ¿En qué dirección? En dirección negativa. De XB. Entonces. Menos 9. 0. 0. 0. 0. Menos 1. Menos 9. 0. 0. Así encontramos. El screw axis. De. La. Joint 2. Tanto desde el. Space frame. Spatial frame. Como del body frame. Continuamos con. El 3. De acá. Vamos a tener. Que. Un ratito. Déjenme ver esto. Tac. Tac. Sí. El joint 3. Es. Acá. Digamos. Este elemento. Puede. Rotar. Ya. Si esto fuera. Como una mano. Al final. Ya. Si esto rota. Esto va a como. Dar grados de libertad. A la mano. O a la pinza. Ya. Esto de acá. Es. Es una rotación. Ya. Muy parecida. Esta rotación. Va a estar hacia arriba. Entonces. S3. Va a ser. Omega 3. V3. Este omega 3. Va hacia arriba. Cuando yo analizo. Special frame. Va a ser. 0. 0. 1. Ya. Ahora esto que está rotando. De esta manera. De esta manera. Va a producir. Va a producir una rotación. Acá. Acá. De esta manera. Más o menos. Que va a producir acá. Una velocidad 3. Esa velocidad 3. ¿Qué va a ser? Va a ser omega. Que es 1. Por el radio. En este caso. El radio va a ser todo esto. Por 19. 19. ¿En qué dirección? En dirección de Y negativa. Acá va a ser 0. Menos 19. 0. ¿Ya? Y B de 3. ¿Qué va a ser? Va a ser su omega. Con su B. ¿Ya? Y yo me fijo. Si esto de acá rota. Va a ser que esto de acá. También rote. ¿Ya? Con esto. Pero. Z. Pero en este caso. Este omega va a ser. Z negativo. Entonces acá. No cambio. Como antes. Va a ser 0. 0. Menos 1. ¿Ok? Ahora la velocidad lineal. Si esto de acá rota. Va a ser que mi frame rote. Pero va a ser que se mueva. No. No se mueve. Solamente está rotando. Entonces. ¿Cuál va a ser la velocidad lineal? Va a ser 0. O el radio. O el radio de rotación es 0. Entonces. Cuando se lo meten en esta ecuación. Me va a dar 0. ¿Ok? Y finalmente. Hacemos para. El 4. Voy a duplicar. Finalmente. Hacemos para el 4. Acá. El 4. ¿Qué es? Es la articulación lineal. Digamos. Prismática. Que hace que esto de acá. Suba. Y baje. ¿Ya? Entonces. Para empezar. S4. Va a ser. Omega 4. B4. Si esto es algo lineal. Que sube y baja. ¿Ya? Que omega 4. No hay rotación. Es omega 4 al final. En 0. Facilito. ¿Ya? Ahora. Si esto de acá. Va a empezar. A bajar. ¿Ya? La velocidad lineal. ¿Qué va a ser? Va a ser una velocidad. Que tenga módulo 1. ¿Ok? ¿Y en qué dirección? Vemos que va a ser la dirección. Si estoy analizando. Tengo que analizar. Perdón. Tengo que analizar primero el special frame. Cuando es ese special frame. Entonces. Va a ser una velocidad hacia abajo. Velocidad 4. Esa velocidad hacia abajo. Para mí va a ser. Negativo en Z. ¿Ok? Un ratito. Déjeme ver algo. Check, 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 check. Ah, perdón. Acá me estaba confundiendo. Acá, digamos. Nosotros. El sistema. Está diseñado. El motor. Digamos. Para el motor lineal. Está diseñado. Que cuando le damos una secuencia positiva. Él se va a mover hacia acá. ¿Ya? Eso es simplemente. ¿Cómo hemos definido el motor? ¿O cómo está puesto el motor? Pero el motor. Si le digo. Movete 3. Lo que va a hacer es. Moverse hacia arriba. Si le digo. Movete 4. Lo que va a hacer es. Moverse hacia abajo. ¿Ya? La disposición es de que. Si le digo algo positivo. Es hacia arriba. En este caso. Se va a mover hacia. Va a ser mover hacia arriba. En la misma dirección que acá. Y esto va a ser. Entonces. 0, 0. Positivo. ¿Ya? No negativo. Y para. Lo mismo. Pero visto desde el. Body frame. Omega 4. Omega B. Omega 4. B4. La velocidad. Sigue siendo. 0, 0, 0. Y B4. Pues es lo mismo. Solo que tengo que verlo. Desde el body frame. El body frame. Me dice. Que está hacia abajo. Positivo. Entonces. Para este. Este va a ser una negativa. Va a ser. 0, 0. Menos 1. ¿Ok? ¿Ok? Entonces. De esa manera. Hemos encontrado. Los. Scribaxis. Tanto para. Desde el sistema referencial. Inercial. Hasta el sistema referencial. Eh. Espacial. Ah. Ok. Ok. Un momentito. Ah. Ya. Entonces. Para ver si. Han entendido. Esto de acá. Realicen este pequeño ejercicio. Ya. Realicen. Comiencen. Y mandan una foto por. Whatsapp. Ok. 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 Vayan enviando su avance los que faltan rápidamente. Gracias. Gracias. Tenemos, nos dice que tenemos un frame C, un frame C, que está en el eje, en la articulación 2 y alineado con el eje S. Entonces con este mismo, con este mismo frame S, pero en la articulación 2 tendríamos algo de este estilo. Tac, 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 tac. Entonces este es otro frame Z de C, Z de Y de C, X de C. Y nos pide encontrar el screw axis de la articulación 1, pero desde, visto desde este frame. O sea, aplicamos lo mismo que hemos hecho en metodología. Digo, estoy analizando esta articulación. Entonces esto de acá va a rotar de esta manera. Ya. S va a ser una velocidad angular por red de la mano derecha que va a ir hacia arriba. Ok. Entonces, S va a ser omega B. Omega que va a ser, va a ser algo hacia arriba, que es dirección Z de C, que también es hacia arriba, entonces 0, 0, 1. Entonces estoy todo respecto del frame C. Y luego, cuando esto rote, esto va a producir un movimiento, digamos, cuando haga la rotación acá, va a producir un movimiento del ZC de esta manera, algo de este estilo. Ya. Y me tengo que fijar la velocidad del frame sobre el que estoy analizando. Entonces voy a hacer algo de este estilo, más o menos. Eh, un ratito, tac, 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 para que se entienda bien, voy a dibujar mejor. La rotación va a ser algo de este estilo, más o menos. Tac. Es cuando, en tres dimensiones, ¿no? Entonces cuando esto rote, esto va a rotar así, con esta, este de acá va a tener la velocidad lineal, así. ¿Qué velocidad lineal va a tener? Va a tener el radio, radio por omega. El radio, ¿qué es? Es 10. Y omega es 1 por definición. Esto va a ser 10. ¿En qué dirección? De Y de C. Esto va a ser 0, 10, 0. Ya. Entonces la respuesta es esta de acá. Ok. ¿Dudas, preguntas? Ok. Les mando por WhatsApp la siguiente serie de ejercicios para que puedan meter en práctica el concepto de las últimas clases. ¿Dónde está robótica? Son cuatro ejercicios, ¿ya? Entonces para el final de la clase de hoy tienen que por lo menos entregar uno de ellos, ¿ya? Ustedes escogen cuál quieren hacer. Ok. Repito, son cuatro ejercicios. Para el final de la clase de hoy tienen que entregar por lo menos uno, ¿ya? El que ustedes prefieran. Vamos a colocar los ensalas. Vamos a colocar los ensalas.